quieres comprar un vehículo para viajar con toda tu familia llegaste al vídeo indicado porque hoy te vamos a compartir cuatro vehículos en nuevos que tienen este enfoque por la seguridad por el espacio por el equipamiento y que también son interesantes por su precio de venta así que sin más comencemos pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal por si no lo has hecho el botón está acá abajo ya que veas todas las notas que tenemos en nuestro portal seminuevos.com vas a la parte del blog y aquí tenemos mucha información de lanzamientos de noticias y cosas que te pueden interesar sin más vamos a comenzar con el primer auto que te recomiendo para viajar con toda tu familia que es este volkswagen jetta en tu séptima generación que es 2021 y cuesta 480 mil pesos y lo encuentras en monterrey y nuevo león el jetta es un sedan compacto que para mí lo digo muy sinceramente es quizá el mejor sedan compacto que puedes comprar actualmente en el país porque por un rango de precios que es interesante hablando de vehículos semi nuevo claro está tienes un motor turbo cargado con 150 caballos tienes muy buen espacio tienes muy buena calidad muy buena seguridad y buena durabilidad con el paso del tiempo sinceramente lo digo y lo repito para mí dieta es uno de los mejores sedanes compactos que puedes comprarte en méxico y es para la familia sí sin duda alguna porque al ser de los vehículos más amplios puedes meterle hasta tres personas en la segunda fila de asientos y así viajar con tu familia con tus amigos o con las personas que tú quieras además el nivel de equipamiento es bastante bueno volante multifunciones una pantalla de 6.5 pulgadas en esta versión que recordemos es la intermedia aire acondicionado botón de encendido freno de mano de botón y otros apartados de equipamiento que van a ser de este vehículo muy interesante y bastante funcional para ti quizá lo quieres para usarlo principalmente la ciudad quizá lo quieres para salir a carretera sin duda alguna y sin ningún problema este jetta te va a cumplir el motor lo estamos viendo ese cuatro cilindros turbo que está muy probado en méxico y que con sumos de combustible te va a dar entre 9 y 10 kilómetros por litro o quizá 11 dependiendo tus hábitos de manejo y el espacio de la cajuela aquí lo estás viendo para meter las maletas de tus pasajeros de tu familia ocupantes es bastante amplia jetta 2021 cuesta 480 mil pesos y es un vehículo recomendable para la familia ahora vayamos con varias opciones de juiz y la primera es esta la más pequeña de este vídeo una charla de tracks el 2017 que cuesta 265 mil pesos drags es un SUV subcompacto de los más pequeños al exterior pero de los que mejor aprovecha el espacio al interior es curioso si quizá se escuche raro pero realmente es un vehículo interesante por el espacio al interior y porque tiene una disposición de los asientos funcional porque la banca atrás es ligeramente más alta que la delante por lo que puedes ver todo lo que esté pasando y además tienes esa sensación de estar viajando en un producto más amplio estamos viendo el interior de esta Chevrolet tracks 2017 claro está es un interior sencillo no está también equipada porque no es la versión más equipada para ese año pero tienes un radio con conectividad bluetooth aire acondicionado una transmisión manual de cinco velocidades y algunos puertos de carga pero básicamente lo que busca darte es un precio de venta competitivo menos de 300 mil pesos por un SUV y tiene pocos años de uso y algunos kilómetros en el odómetro y que sobre todo está hecho para la batalla para que le inventas muchísimos kilómetros y su principal enfoque es para la ciudad es un auto que su concepción es básicamente para esto no tanto para salir a carretera por el motor pequeño por la poca seguridad por el poco equipamiento pero sí para que le metas muchos kilómetros en la ciudad te puedas volar uno que otro bache uno que otro tope brincarte banqueta si fuera necesario porque si también es una de las más altas versus survivales aquí la tienes una tracks 2017 que cuesta 265 mil pesos y la encuentras en creta un vehículo que se puede adaptar para una familia no muy grande de tamaño quizá tampoco para tres integrantes en la segunda fila de asientos por el tamaño pero si buscas más espacio y si buscas un producto más amplio tengo la opción para ti y es esta una kia sorento 2016 que cuesta 402 mil pesos y también está en querétaro sorento es un SUV mediano con tres filas de asientos este vehículo está hecho al 100% para viajar con toda la familia por carreteras y durante muchas horas de manejo y muchísimos kilómetros es uno de los SUVs más grandes que puedes encontrar en el mercado sus rivales tienes por ahí una honda pilot toyota highlander tienes una mazda cx 9 y también una hyundai santa fe pero de esos productos que te acabo de compartir esta es la que mejor relación costo beneficio tiene tanto como vehículo nuevo como claro vehículo semi nuevo que te vas a ahorrar un poquito más de dinero pues a 402 mil pesos es 2016 y tiene 113 mil kilómetros en el odómetro punto interesante y por lo cual es un poquitito más cosas que otras ellos mis medianos con 3.800 es que esta tiene el motor más grande de ese entonces un motor b6 que te va a entregar muy buena potencia y que únicamente se vendieron el 10 por ciento de las unidades con este motor que se trajeron a méxico por lo cual va a ser un vehículo bastante funcional y bastante potente para salir a carretera y llenarla con hasta los 7 ocupantes que puede transportar y aquí estamos viendo el motor es un motor bastante grande realmente un b6 3.3 litros naturalmente aspirado puedes ver aquí la disposición de los asientos adelante claro que va el conductor el pasajero en la segunda fila de asientos puede llevar a tres personas y esta que se ve aquí es la tercera fila que pueden transportar a dos personas y si no la usas puedes abatirla para tener más espacio de volumen de almacenamiento y a sorento aquí está los los asientos de la tercera fila están abatidos un vehículo hecho al 100% para la familia al 100% para viajar en carretera para meterle muchos kilómetros y disfrutarla con todos tus ocupantes por el nivel de equipamiento por la muy buena seguridad que tiene por el refinamiento y sobre todo en esta versión por la muy buena entrega de potencia que te va a dar la encuentras en querétaro es de kia nova querétaro y cuesta 400 2 mil pesos y para que tengas la información de cada uno de los vehículos que te estoy compartiendo ve a la descripción de este vídeo dale para abajo o con el clic o con el mouse digo donde lo estés viendo y acá abajo encuentras todos los links de cada uno de los vehículos que te estoy hablando para que vayas a verlos le des clic por ejemplo aquí en el botón verde de enviar watts dejas tus datos verás el número que te contacten o tú directamente llamar únicamente lo repito dejando tus datos de contacto y bueno ahora cerremos estas cuatro recomendaciones de vehículos seminuevos para la familia con un SUV compacto que tiene más años en el mercado y es esta Ford Escape esta es la generación pasada de este producto que se vendió muy bien en México con el paso de los años dejó de ser un vehículo tan interesante porque se actualizó muy poquito pero como vehículos en nuevo es una gran alternativa a compra esta es 2017 está en Puebla y cuesta 309 mil 995 pesos aunque como lo dice aquí abajo es un precio negociable le puedes bajar algo más como es característica del mexicano siempre el regateo porque te la recomiendo Ford Escape tiene uno de los motores más potentes en el segmento es un motor específicamente en esta versión naturalmente aspirado no tiene el motor EcoBoost que es turbo pero para mí puede ser más interesante por el consumo de combustible el motor EcoBoost te puede dar entre unos 6 y 8 kilómetros por litro y con este motor le puedes sacar fácilmente 10 u 11 kilómetros por litro tienes buen espacio pero sobre todo un gran nivel de equipamiento para el 2017 y sobre todo una muy buena selección de materiales y una muy buena atmósfera al interior y no lo digo por decirlo la pude manejar justo del 2017 después 2018 y quedé sorprendido por lo que ofrecía el interior y lo estamos viendo aquí esta pantalla que tiene el zinc 3 que es uno de los mejores sistemas de infoentretenimiento del mercado y más para este año por la parte de atrás tienes una cámara de reversa la doble salida de escape siempre los vehículos americanos hacen mucha alusión a la potencia y a lo que te están ofreciendo detrás del volante las llantas también son bastante anchas se maneja muy bien realmente es un vehículo muy divertido y que si bien el enfoque es principalmente para la familia no te va a defraudar en entrega de potencia tiene salidas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos algunos huecos de almacenamiento pero lo interesante es en la cabina bueno en la cabina delantera tienes este volante forrado en pie en multifunciones la palanca bastante fácil de acceder un panel de instrumentos con muy buena información luces automáticas y algunos puertos de carga junto con freno de estacionamiento de botón y portavasos es un vehículo bastante funcional un vehículo que es muy práctico para todo lo que le quieras hacer y que realmente la vas a disfrutar por la entrega de potencia por el espacio pero sobre todo por la atmósfera de un vehículo robusto y un vehículo que se percibe va a durar muchísimo tiempo cuando la manejes cuando la puedas ver sabrás de qué es lo que te estoy hablando quizá a través de la pantalla sea complicado explicarlo pero es un vehículo que te recomiendo ampliamente a compra y más porque cuesta 309 mil 995 pesos ningún es yo vi compacto como modelo de 2022 incluso 21 que puedes encontrar está en este rango de precios e incluso le puedes bajar un poquito más de dinero pero bueno estas fueron las cuatro recomendaciones que te comparto hoy sábado 17 de septiembre déjame en los comentarios cuál de estos te interesó y si alguno te lo comprarías o si piensas comprarte un vehículo con ciertas características para que en los siguientes días yo te comparta mis recomendaciones y alguno que otro auto déjame todos los comentarios no olvides que nos vemos el próximo lunes con más recomendaciones de vehículos semi nuevos y todo el contenido que aquí en semi nuevos.com diariamente estamos compartiendo